¡Hola Zetas! Estamos hoy en el concierto de Cadena 100 por Ellas. Acompañarnos a nosotras y a los artistas a través de este concierto tan top. ¡Vamos! Mucha emoción, la verdad es que venir en un momento en el que ves a personas que le brillan los ojos y con tanta... hay muchas cosas que aprender. Porque esta noche tengo ganas de más, estoy como un loco por volver a besarte. Agradecida por que abracen a mi música de esa manera y también de alguna manera es como un chute de ilusión y de motivación para seguir. Yo vengo de tocar en salas pequeñas y que de repente te digan, oye ¿quieres tocar en el Wisin delante de 20.000? Y tú dices, pues claro que sí. Pues me hace sentirme feliz y orgulloso de las cosas que puede conseguir también la música y los que están detrás, los que no se suben al escenario pero que son el motor muchas veces de todo esto. A mí me gusta involucrarme en temas sociales, algo que siento desde siempre y feliz de poder hacer un poquito de altavoz con mi música. Afortunada por estar aquí rodeada de tantos compañeros que admiro, que quiero, con los que me lo paso siempre súper bien cada vez que nos reencontramos. Y también feliz por estar colaborando con esta causa. Qué mejor forma de venir a pasárselo bien que saber que a la misma vez estamos ayudando contra esta causa del cáncer de mama. Oye, antes que salgas por esa puerta quiero contarte. Pues es un privilegio, es una oportunidad muy grande de, aparte de mostrar tu música, con el público. Es verdad esto que se cuenta de que la energía de hoy en particular es diferente. Es un evento que ya se ha hecho un hueco muy importante en la agenda de una ciudad como Madrid y de este sitio que es un templo de la música. Y bueno, pues poder siquiera asomarte, no sé, estar aquí con vuestra atención pues ya es mucho. Realmente cuando me puse a escribir, pues me inspiré en mi madre que pasó por todo el proceso, me inspiré en su actitud, bonita, positiva y de fuerza. Pero cuando la canción salió el otro día y me puse a hablar con los pacientes, las pacientes, ¿no? Y me decían que se sentían totalmente identificadas con ella, pues ya pasos de gigante ya ha cobrado todo su sentido. Estamos aquí para apoyarnos entre nosotras, que nunca es suficiente, y hacerlo desde el corazón y desde las canciones también. Hola Zetas, aquí un Millennial ya venido a menos, os mando un abrazo gigante, un beso y viva la música. ¿Qué pasa Zetas? Un saludo enorme, un abrazo y nos vemos cuando queráis. A todos mis amigos de la pizarra, los Zetas, aquí les mando un beso grande y espero verlos muy prontito. Gracias por el apoyo siempre. Hola chicas, chicos, soy Marta Soto y os mando un saludito muy fuerte a toda la generación Zeta, que esa es la mía también, así que... La pizarra, desde Málaga para el mundo. A los Zetas de la pizarra os deseo que viváis a vuestra manera. Vive la vida que amas, ama la vida que vives a tu manera. Gracias. 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 Gracias.